¡Hola, hola, hola! Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 15. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Academia de Trabajo Social. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual y muy interesante. Vamos a hablar de las personas mayores, de cómo las hemos tratado, de qué reflexión debemos hacer de cara a un futuro y también vamos a hablar de las residencias de mayores y cómo se está gestionando todo este problema del COVID-19. Para ello va a estar con nosotros en unos momentos Rubén Yusta Tirado, que es trabajador social y que empezó en el ámbito gerontológico desde que hizo sus prácticas y todavía, a día de hoy, continúa en este ámbito. Pero antes, recordarte que puedes visitar en www.victornieto.es información relacionada con el trabajo social, cursos de formación, ofertas de empleo, artículos, recursos gratuitos, ponencias... Ya sabes, www.victornieto.es Y también puedes seguirme en Instagram, www.victornieto.es Donde voy subiendo contenido poco a poco y donde estaré deseando conocer tus inquietudes, qué es lo que te motiva del trabajo social, incluso poder ayudarte a resolver cualquier duda o si buscas un recurso, pues pregúntamelo, que te ayudaré encantado. Pues dicho lo cual, vamos a comenzar con la entrevista. Pues como os adelantaba antes, ya está con nosotros un profesional del trabajo social del ámbito de la gerontología. Él es Rubén Yusta Tirado. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos grabando este podcast en plena Semana Santa. Tú eres profesional del trabajo social, trabajas en una residencia. Hablaremos de este tema un poquito más adelante, pero antes, para los pocos que no te conozcan, preséntate. Bueno, pues mi nombre es Rubén. Como comentas, trabajo en una residencia de mayores y actualmente también estoy dando formación. Ahora mismo doy formación en el Colegio de Trabajo Social de Madrid, de Cádiz y de Málaga. Y bueno, pues también estoy cursando el doctorado en Trabajo Social, empecé este año. Y igual, también relacionándolo con el ámbito de la gerontología, en este caso con personas con deterioro cognitivo. Así que eso es un poco lo que hago. Héctor, ¿qué es tan relacionado con las personas mayores? ¿Por dónde te viene? ¿Por qué este sector o este ámbito? Pues la verdad que tuvo que ver con la elección de las prácticas en la universidad. Sí que desde un primer momento casi todos los profesores te dicen que no tiene mucho que ver lo que elijas en las prácticas con luego el futuro que, vamos, con lo que al final te terminas dedicando. Pero sí que es verdad que yo al terminar la carrera, cuando empezaba el practicum, estuve en una residencia y seguí por ahí. Empecé a formarme aprovechando que, pues un poco, yo creo que lo que todos, que tenemos poca experiencia, seguí formándome en ese ámbito y aprovechando un poco esa experiencia que me dieron las prácticas, pues yo creo que empecé ahí y hasta el día de hoy. Además es un colectivo donde tenemos mucho futuro como profesionales del trabajo social. No sé si compartes esta opinión, porque la población cada vez es más envejecida. Ahora hay lo que se denominan los mayores silvers, ¿no? Esa gente que se jubila, pero que cognitivamente está bastante bien y que hay muy pocos recursos para ellos. ¿Cómo ves el futuro de las personas mayores? Pues yo creo que lo primero unido al trabajo social. Yo creo que tenemos un poco las dos variantes. Yo creo que tenemos bastantes oportunidades, bastantes oportunidades tanto formativas como de empleo en este ámbito. Sí que es verdad que, en contraposición a esto, las condiciones tanto en línea de funciones, tanto laborales y económicas no son las mejores, pero sí que es verdad que un poco las previsiones que tenemos en temas de envejecimiento de cara a 2050, 2060, lo que nos dice es que el número de personas mayores va a crecer bastante y que tenemos que seguir creando recursos. Es un poco lo que tú comentabas. A día de hoy tenemos unos recursos muy limitados que prácticamente, si además analizamos la ley de dependencia, son recursos que van dirigidos hacia un sector muy concreto de las personas mayores. Y yo creo que ahora mismo sí que hay una oportunidad muy grande a la hora de crear nuevos recursos, de ver nuevos perfiles y de adaptarnos, no solamente a las personas que más dependencia sufren, sino también a personas, pues lo que bien comentas, que atraviesan la edad de jubilación, que se siguen manteniendo activas y que necesitan recursos para seguir disfrutando del envejecimiento activo. Para aquellas personas que escuchen este podcast, que están muy enfocados a dar a conocer a la profesión y a los profesionales, y sobre todo también a fomentar el emprendimiento en trabajo social, ¿qué ideas les podrías dar de emprendimiento dentro de este sector, del envejecimiento activo, cosas que se estén haciendo en otros países europeos, ideas, iniciativas? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener un poco claro es cómo queremos trabajar. A día de hoy tenemos dos líneas bastante claras. Tenemos por un lado los modelos centrados en el servicio, que son prácticamente la mayoría de centros residenciales y de centros de día que conocemos y que yo creo que si cualquiera de nosotros empezamos a trabajar en este ámbito vamos a entrar en contacto con ellos. Y por otro lado tenemos lo que es la atención centrada en la persona y todos estos modelos que son afines un poco a estas ideas. A la hora de emprender, yo creo que sería bueno plantearnos todos los aspectos que no se recogen en la principal ley que tenemos, la ley de dependencia, trabajar en cuanto a reducir lo que es la soledad no deseada en las personas mayores, en todos los modelos housing, en modelos centrados en que la persona siga manteniéndose en el domicilio y todas estas cosas que al final se quedan un poco en el aire, que no terminamos de atender porque al final una residencia de mayores puede ser un recurso demasiado grande o demasiado invasivo para la persona o un centro de día. Todas esas cuestiones que parecen pequeñas pero que al final sirven para atender las necesidades de personas pues que no están en un grado de dependencia tan alto. Hablabas del modelo central de la persona que vamos a hablar de ello antes, pero durante todo este tiempo que has ejercido la profesión en el ámbito de las residencias, hay mucha gente que se queja que muchas veces las funciones de un trabajador social no están muy claras o que a veces sirves un poco para todo. ¿Qué consejos darías o herramientas para aquellas personas, trabajadores sociales o trabajadoras sociales que están en las residencias que definan cuáles son sus funciones o que dejen muy claro lo que tienen y lo que no tienen que hacer? Claro, yo lo primero que... A ver, eso es algo que está claro. Al final tenemos dos líneas fundamentales de trabajo en los centros de mayores que son o bien los centros públicos o bien los centros privados y sí que es verdad que en centros privados que al final son los que tienen un mayor acceso, los que podemos acceder más fácilmente a trabajar en ellos, sí que hay una gran carga tanto comercial como administrativa, de trabajo comercial y de trabajo administrativo. Yo creo que por un lado esto se debe a que muchas empresas no conocen todo el potencial que tienen trabajo social para trabajar con personas mayores y para trabajar con los usuarios y con las familias y luego también se debe un poco al propio carácter de la profesión, ¿no? Muchas veces yo creo que aunque poquito a poco lo vamos superando, pero muchas veces somos ese cajón en el que se van metiendo funciones, en el que se van asignando un poco los cometidos, que no se sabe a qué profesional poner o a qué profesional adjudicar y yo creo que es un poco por eso, por lo que el trabajo social pues ahora mismo es tan diferente de unos centros a otros. Yo llevo a conocer centros en los que se hace casi 100% trabajo social, a centros en los que la figura de la trabajadora o trabajador social es 100% comercial, incluso centros en los que se... Vamos, hay un inventario de ropa, hay un marcado de ropa, o sea, funciones muy dispares que no ocurre en otras profesiones, que no ocurre en enfermería, que no ocurre... Bueno, en terapia ocupacional ocurre un poquito más, pero que sí que al final hay muchísima diferencia dependiendo del centro e incluso del grupo residencial en el que te encuentres. Pero aquello que tenemos que decir que no, ¿qué función no es nuestra o debemos también poner un poco la barrera? Yo creo que, a ver, entra mucho dentro de lo que cada profesional pueda estimar. También no olvidemos que aunque intentemos defender lo que es la función del trabajo social, al final, pues bueno, pues es una empresa privada que te pide una serie de funciones. Entonces yo creo que un poco para equilibrar esa balanza lo bueno sería pues tomar el código dentológico del trabajo social, que ninguna de las funciones se salgan de esos conceptos y de todo lo que está claro dentro de la profesión, y luego también ir adaptándolo a lo que la persona quiera. Yo también conozco compañeros y compañeras, aunque son menos, pero que no se sienten mal con esa función comercial o con esa función administrativa y yo creo que ya entra mucho dentro de cada persona. Pues ahí lo dejamos, sobre todo para aquellos que están empezando, ¿no? Porque muchas veces cuando es nuestro primer trabajo, no solo en este ámbito, sino en cualquiera, pues aceptamos ciertas funciones que por miedo o por no tener los recursos o el conocimiento, pues las hacemos. Vamos a jugar ahora de la atención centrada en la persona, pero antes déjame que te comente a ti y al resto que durante estos días diferentes personas en Instagram me han estado enviando preguntas para trasladarte. Va a ser al final de la entrevista, ¿de acuerdo? O sea, alguien nos está escuchando que no se piensen pero lo vamos a dejar para el final. Como te decía, hay ahora un modelo, comentabas tú que había dos modelos, ¿no? El modelo más centrado en el servicio y el modelo centrado en la persona que está cogiendo cada vez más fuerza. ¿En qué consiste esto? Pues, a ver, un poco para, aunque hay, vamos, tardaríamos mucho en explicar todo lo que nos dice la atención central a la persona y todo lo que nos trae. Yo creo que para entenderlo un poco de cero, aunque hay muchas personas que ya lo conocen y prácticamente ya está esto en marcha, yo creo que la atención central a la persona sobre todo lo que hace es ponerle un poco de sentido a lo que es la atención y yo creo que organizar y darle un poquito más de normalidad al ámbito de la gerontología, tal, al igual que se hace en el ámbito de la educación, de los menores, un poco, de la discapacidad, de todos los ámbitos con los que trabajamos. Yo creo que la atención central a la persona coge el ámbito del mayor, aprovecha todo lo positivo que ya tienen los modelos centrados en el servicio, lo que es la atención integral, lo que es la atención de todas las necesidades que tiene el usuario, lo único que le da un giro y lo pone al servicio de la persona. Realmente, al final, lo único que es darle un poquito de sensatez y de que las personas que están en este tipo de ámbitos, en ámbitos institucionalizados, pues recuperen un poco el hecho de ser personas y recuperen aspectos como es la dignidad, como es la autodeterminación y el hecho de poder elegir aspectos que para personas normales, para personas, vamos, normales entre comillas, para personas que no están en un entorno institucionalizado, es lo más normal del mundo. Al final, es un poco eso. Cuando una familia, Rubén, se enfrenta al duro proceso de tener que ingresar a la persona mayor en una residencia, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de dirigir un centro u otro y qué trabajo previo tiene que hacer la familia también en este proceso? Claro. A ver, lo primero de todo y yo es una cosa que muchas veces sí que es verdad que los trabajadores sociales solemos ser la primera persona de contacto que tienen las familias con el centro y con el entorno. Yo siempre intento comunicar lo mismo. Puede que un centro que tiene unas instalaciones increíbles, que tiene piscina, que prácticamente recuerda más a un hotel que a un centro de mayores, puede que cumpla las funciones para un determinado grupo de personas. En cambio, lo mismo para otras personas es el jardín. Para otros es el hecho de no utilizar sujeciones. Yo al final lo que siempre digo es hay que comparar, hay que ver diferentes centros, diferentes modelos de atención y al final quedarnos un poco con lo que más cuadra con la persona y luego darse tiempo. Al final, el hecho de que una persona no se adapte a un centro residencial puede ser porque no es el recurso en general adecuado para la persona o incluso para la familia o puede ser porque justamente ese centro no reúne los requisitos y las necesidades un poco que tiene la persona. Entonces, yo lo que sí que recomendaría a las familias es verlo todo, poner un poco todo sobre la mesa, aprovechar todos los medios que tenemos. Tenemos muchas compañeras y compañeros que están creando iniciativas para que cada vez se conozcan más los centros de mayores, para que las puertas cada vez estén un poquito más abiertas para todos y al final pues eso, que lo vean, que vayan a visitar los centros, que se vea cómo funcionan y sobre todo que aprovechen todo lo bueno que se puede hacer, que se quiten un poco esta visión negativa que muchas veces nos recuerda y que muchas personas todavía entienden de los antiguos asilos y que se den cuenta de que al final lo que es es un recurso muy técnico y hay profesionales muy preparados que están especialmente dirigidos a atender todas esas necesidades que no se pueden atender en casa. Totalmente de acuerdo, yo creo que también las familias se tienen que hacer ese ejercicio de quitarse esa imagen negativa que a veces los medios de comunicación dan, eso, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus que hablaremos ahora enseguida, pero también creo que las residencias tienen que hacer ese ejercicio de trabajar con las familias, de ser muy cercanas, yo por donde estoy ahora trabajando tenemos muchísimas quejas de familia desde residencias, bueno, típicas quejas, ¿no? Es que le gritan al mayor, es que la comida y yo para mí una experiencia que fue brutal es que fuimos a la residencia a comer la misma comida que comían las personas mayores, la comida texturizada, ¿se llama? ¿verdad? Sí. Y la verdad que yo me quedé con una imagen, una sensación más buena que dice, una cosa es la imagen que nosotros tenemos y luego cuando la residencia, oye, pues te hace un catering, te lo dice, mira, esto es lo mismo que están comiendo las personas mayores, te quitas esa imagen y yo creo que también las residencias tienen que hacer ese esfuerzo. Hablando de la imagen de las residencias, lamentablemente con todo el tema del coronavirus, estás teniendo, pues bueno, podríamos decirlo así, un ejercicio, una imagen fea, tú que trabajas en una de ellas, ¿cómo lo estás viviendo? Pues realmente es lo que tú dices, yo creo que casi todas las compañeras y compañeros coincidimos en eso, en que no entendemos muy bien por qué a las residencias se nos ha puesto un poco ahí en el desfiladero, ya es una cosa que viene de lejos, que se viene criticando, que se vienen sacando datos, que se vienen sacando informaciones, un poco sin tener en cuenta al colectivo con el que estamos interviniendo, pero ahora con todo el tema del coronavirus la verdad que está siendo un poco demencial, las noticias que están saliendo, pues todas estas declaraciones que ya te da igual un poco del medio que venga ni nada por el estilo, pero estas declaraciones pues que de repente entra la UME y se encuentran ancianos conviviendo con cadáveres, que hay residencias que esconden las EPIs cuando entra la UME. A ver, yo quiero no creérmelo, me gustaría no creerme que pasan estas cosas y de verdad que yo confío en que este tipo de cosas no pasen, pero sí que es verdad que generalizar ante un colectivo que al final es el que está más afectado, porque yo creo que si hay algo en lo que todo el mundo coincide es que por un lado el coronavirus sobre todo afecta a las personas mayores y a las personas que tienen patologías previas y además se da la situación de que en residencias yo creo que prácticamente todos los usuarios que tenemos entrarían en un grupo o en otro. Entonces, al final el hecho de sacar tantos datos, de estar potenciando un poco estas comunicaciones, al final lo que está creando es un estado de alarma yo creo que innecesario y que tampoco se está pensando. Hay una cosa que hablaba ayer con un compañero y que de verdad que es yo creo que deberíamos empezar a pensar en ello. Nosotros que estamos un poco desde fuera que conocemos un poco todas las versiones vemos las noticias y nos alarma todo lo que se está hablando de las residencias de mayores imaginaros una persona de 70, 80, 90 años que está confinada en su habitación en un centro de mayores y que ve todos esos datos imaginaros cómo le puede afectar a este tipo de personas todo esto. Además es que lo que está sucediendo con todos los medios de comunicación al sacar estas noticias en muchas ocasiones creo que es más el titular que lo que realmente hay detrás no se dan cuenta como tú dices que al final afecta más al propio colectivo un colectivo ya vulnerable de por sí es decir esa persona mayor que está en una residencia y que ve esas noticias lo que se le pasa por la cabeza debe ser brutal y luego las familias ya las familias tienen el sentimiento muchas veces de culpabilidad de haber metido a la persona ahora tienen miedo y encima ven en los medios de comunicación ciertas noticias que yo creo que habría que coger con pinzas tú desde todo tu profesionalidad Rubén ¿cómo crees que se tendría que haber actuado en esta situación teniendo en cuenta que una residencia no es un centro hospitalario que muchas veces yo creo que también eso se nos olvida? Claro a ver sobre todo yo creo que tendríamos que haber dejado a un lado todo el sensacionalismo que venimos arrastrando durante todo este tiempo y lo primero ser un poco sensatos en el momento que explotó todo esto un poco lo que decíamos si tú veías el perfil al que más afecta el coronavirus rápidamente te ibas a la residencia de mayores y decías pues esto seguramente va a ser bastante bastante negativo y nos va a afectar bastante de ahí pues unos protocolos un poco comunes yo actualmente tengo la suerte de conocer a muchas compañeras que están en diferentes centros en centros públicos en centros privados y la verdad que es un bombardeo de noticias de cambio de protocolos de diferencias que hay en en un centro y otro y todo eso unido a pues a la desesperación de muchas familias daros cuenta que al final hay personas que llevan mes y medio sin ver a su familiar que únicamente le ven por por videollamada o por una llamada telefónica y al final todo esto va creando un revuelo que yo creo que para nada es positivo ¿no? al final estaba leyendo hace poquito por Twitter también el caso de una residencia que hacían una intervención psicológica a los trabajadores y claro muchos de ellos decían que pues que se sentían culpables que sentían que les estaban acusando que encima aparte de de los turnos interminables que están teniendo aparte de todo el trabajo que se está que se está llevando a cabo que además cuando salían de ahí y veían los medios de comunicación se veían como que les estaban encima culpando de todo de todo esto que estaba pasando entonces yo creo que un poquito sobre todo sensatez yo creo que todo deberíamos no intentar aprovechar ningún tipo de rédito de esto porque yo creo que ya habrá tiempo y ser lo más sensato posible y remar todos un poco en la misma dirección ¿tú crees que las medidas que han tomado ciertas residencias de quedarse los trabajadores dentro con ellos de tal manera que no pudiese entrar gente con el virus ¿era una medida adecuada o se te ocurre alguna otra medida? Yo creo que es una medida adecuada lo que pasa que yo valoro mucho el carácter voluntario de este tipo de medidas yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta tanto para sanitarios como para todas las personas que están trabajando ahora mismo en este momento es que al igual que el coronavirus afecta a las personas que estamos atendiendo también nos afecta a nosotros y nosotros somos un poco ese agente doble que estamos atendiendo y que también nos está afectando esta situación yo de verdad que valoro muchísimo a las compañeras y compañeros que han hecho esto porque al final cuando tú cierras el centro lo que lo que te encuentras es que el principal foco de transmisión y el principal foco de contagio siempre y cuando todas las personas que hay dentro no estén contagiadas al final somos las trabajadoras y trabajadores entonces yo creo que es una buena medida también habrá que ir viendo si la cosa funciona que yo creo que eso es lo principal pero de verdad que todas esas personas que han tomado esa decisión la verdad que es de agradecer y es súper valorable vamos y una vez que pase todo esto y teniendo en cuenta que esperemos que no haya un repunte en otoño como ya se está indicando ¿qué futuro crees que tienen las residencias? ¿por dónde deberían ir? y luego también a nivel político ¿qué políticas se deberían plantear? yo creo que hay una iniciativa ahora mismo muy buena que además ha surgido de muchas de las instituciones y compañeros que trabajan la atención central de la persona que es un manifiesto que está circulando por Twitter y por las redes sociales que es una declaración para que en un futuro se cambie la atención de larga duración en nuestro país yo creo que esta situación ha sacado a la luz muchas de las carencias que tiene la intervención gerontológica en nuestro país y yo creo que todo ello lo que va a ayudar es a que una vez que pase todo esto frenemos un poco y veamos hacia dónde nos tenemos que dirigir esta propuesta me parece que se inició te hablo un poco de memoria con la lo pusieron en marcha cerca de 40 profesionales y a día de hoy yo creo que va por unas 700 800 personas que se han adherido a este manifiesto yo creo que debería ir un poco por ahí y todo esto todo lo que se ponga de manifiesto todas estas vergüenzas entre comillas que están saliendo a la luz yo creo que nos tienen que hacer ver no para acusar a nadie no para culpar a nadie porque yo creo que tampoco va a llegar a ningún sitio pero sí que para que reflexionemos un poco y veamos que le tenemos que poner un poquito más de empeño al ámbito de la gerontología hay muchos modelos de hecho uno de los modelos que es el triunfarme es el housing fair el co-housing a todo este tipo de iniciativas ¿por qué iniciativa te decantas más? ¿qué modelo crees que es bueno para ciertas circunstancias? ¿para otro? pues a ver sí que es verdad que el modelo co-housing está siendo uno de los principales medidas innovadoras que se están empezando a instaurar la verdad que además si navegamos un poco por internet incluso por youtube podemos encontrar muchísimos vídeos de instituciones que los están llevando que los están llevando a cabo de grupos de personas porque al final se forman de forma muy parecida a una cooperativa y que la verdad que yo de aquí a 50 años me veo en un modelo de ese tipo yo creo que que todo todo lo que se está poniendo en marcha al final va cumpliendo con una serie de necesidades que las personas vamos teniendo está claro que a día de hoy las residencias de mayores tal y como las conocemos están cumpliendo una función y son muy necesarias pero no deberíamos frenarnos ahí yo creo que tenemos que seguir evolucionando todo el tiempo tenemos la atención central en la persona que se está renovando constantemente que al final lo que nos está diciendo es que podemos ir un poquito más allá que es muy bueno todo lo que hemos recorrido pero que podemos aportar dignidad autodeterminación podemos darle un sentido un poquito más lógico a la atención y al final yo creo que con todas las personas que en nuestro país están iniciando vamos están poniendo en marcha iniciativas están teniendo un montón de ideas importantes bueno yo creo que tú eres de los que más lo sabes y que al final estás en contacto con un montón de compañeras y de compañeros yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar toda esa fuente de inspiración que muchas compañeras y compañeros tienen y ponerlo en marcha y ampliar un poco el abanico de posibilidades además si la gente quiere emprender en trabajo social que quiera un poco salirse de lo común con que mire un poquito hay proyectos muy interesantes y que merecen mucho la pena vamos a ir ahora Rubén si te parece con las preguntas que nos ha lanzado la gente a través de Instagram la primera pregunta la hace Trabajo Social 2018 UNED así se llama la cuenta y pregunta ¿cuáles son las funciones de un trabajador social en una residencia? aunque lo hemos hablado antes y quieres mencionar cinco o seis pues mira yo sobre todo como hemos comentado sí que son muy variadas pero yo me quedaría sobre todo con el proceso de acogida que tiene el trabajo social ya no solamente para el usuario sino para la familia yo creo que la disciplina del trabajo social tiene una parte muy importante y es que muchas veces estamos ahí en esa parte intermedia entre lo que es el centro y lo que es el usuario y la familia somos un poco ese elabón que lo une todo que al final trabaja toda esa adaptación toda esa acogida yo creo que es muy importante luego la atención diaria lo que es las valoraciones sociales creo que como trabajadoras sociales tenemos que poner en valor nuestras herramientas nuestros informes sociales nuestras historias de vida historias sociales y yo creo que todo eso si desde los centros lo fomentamos y aprovechamos todo lo que las herramientas que tenemos dentro del trabajo social y se extiende al resto del centro yo creo que es muy valioso pero sí que destacaría esas funciones luego hay de todo tipo yo por ejemplo una de las cosas más bonitas que estoy haciendo en este momento aparte de hacer funciones de todo tipo yo creo que cada vez que hacemos una videollamada en esta situación que tenemos la forma en la que te la agradece la familia la forma en la que se queda el usuario cuando termina todo eso yo creo que ese nexo de unión yo creo que es para nosotros yo creo que es la forma en la que te das cuenta que tu trabajo está mereciendo la pena y yo creo que es algo que con el paso del tiempo en el momento que terminemos deberíamos mantener seguir siendo esa unión con la familia y seguir siendo esa parte un poco más humana de todo el centro Pues siguiente pregunta nos la hace Mike Iglesias y pregunta si crees que la pandemia supondrá un cambio de perspectivas sobre las personas mayores Sí yo creo que yo creo que sí yo creo que lo que hablábamos se están poniendo muchas carencias de manifiesto yo creo que cuando todo esto pase yo creo que la sociedad se va a dar cuenta de lo necesario que es un cambio de modelo un cambio incluso de pensamiento respecto a a los mayores y a a los centros que se encargan de atender a los mayores y yo creo que con las previsiones que tenemos en materia de envejecimiento un poco la situación de las políticas que estábamos de políticas de atención a la dependencia que estábamos arrastrando hasta el momento yo creo que en el momento que todo esto pase que volvamos un poco a la normalidad tiene que haber un cambio y ahí sí que va a ser importante que todas y todos estemos pendientes de que de que al final se mejore la atención a la gerontología porque al final esto es una es una cosa muy curiosa y es que cuando hablamos de infancia es algo que la mayoría de profesionales ya hemos pasado cuando hablamos de discapacidad muchos de nosotros pues tenemos la suerte de no sufrirlo muy de lleno pero cuando hablamos de gerontología estamos hablando del futuro de todos entonces yo creo que es algo en lo que tenemos que poner el foco Totalmente de acuerdo además es algo como tú dices que todos lo pasamos o lo estamos pasando la siguiente pregunta viene de Luisa WRM y dice ¿qué cualidad debe ser imprescindible en el trabajo social y en el cuidado de los mayores? Pues yo creo que la vocación es súper importante ya hemos hablado que las condiciones laborales no son las mejores del mundo económicamente tampoco nos vamos a hacer euromillonarios con el trabajo social bueno con el trabajo social en general y con el ámbito de la gerontología tampoco entonces yo creo que tenemos que tener una vocación que se pide y yo creo que prácticamente es indispensable para todos los profesionales del ámbito de la gerontología y como trabajadores sociales yo creo que debemos tener muchísima empatía también tanto con usuarios con familias que muchas veces nos quejamos de que es un poco el agente más complicado de trabajar con ellos pero debemos entender la situación debemos entender un poco lo que conocemos de la persona ayer me me gustó mucho una foto que pusiste en Instagram que era un gráfico de lo que es la persona y lo que conocemos de la persona yo creo que eso es algo que deberíamos tener todas y todos un poco presente siempre antes de criticar antes de enfadarnos antes de volvernos locos en una intervención yo creo que deberíamos tener un poco eso presente y practicarlo cada día ir practicando ese ejercicio de empatía antes de antes de intervenir Esther Armero pregunta ¿qué has aprendido trabajando que desconocías cuando estudiaste el grado de trabajo social? Pues yo creo que prácticamente todo yo me acuerdo cuando terminé la carrera yo vengo de la de la diplomatura y yo salí vamos personalmente creo que salí sin tener casi ni idea luego sí que poco a poco te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que has ido estudiando te sirven te vas acordando de cosas de la importancia que le daban los profesores a muchas cosas pero yo creo que trabajo social igual que otras disciplinas se aprende muchísimo trabajando y entrando en contacto con usuarios muchas veces saliendo también del despacho que es algo que hablamos que hablamos mucho y que muchas veces en trabajo social se dice pero yo creo que el contacto con usuarios toda la parte social que tiene nuestra disciplina el hecho de estar en contacto con tantas personas y tan diversas te hace que trabajes muchísimo mejor y yo creo que si yo retrocediera cinco o seis años atrás no tiene nada que ver cómo veo el trabajo social a cómo lo veía antes además siempre digo que yo veía la carrera y la sigo viendo yo hice primer año de diplomatura luego hice grado hice ese cambio por lo tanto tengo un poco una sensación agridulfe porque como éramos los primeros que pasábamos de aquella manera pero bueno a lo que voy siempre yo digo que el trabajo social la carrera para mí es como una carga trivial donde sabes de todo un poquito sabes un poquito de economía un poquito de sociología un poquito de derecho pero que ese poquito es lo que luego te va a dar para que cuando trabajes en un determinado ámbito o en una determinada empresa puedas adquirir esos conocimientos muy concretos porque la metodología por ejemplo depende de dónde se está bajando si en una residencia en un centro de menores o en una empresa privada tendrán su propia metodología y sus propios protocolos pero que aquello que aprendices en la carrera te da la capacidad de poder ampliar conocimientos y luego una de las cosas que tenemos como profesionales del trabajo social que yo creo que tenemos que poner en valor es que estamos capacitados a poder actuar en diferentes ámbitos y en diferentes situaciones y ahora con lo que nos ha pasado de la pandemia más que nunca totalmente te lanzo la última pregunta que vale por tres porque son tres preguntas en una de es uno que te inspiró a trabajar en este área el momento favorito del día y qué consejos darías a los estudiantes pues la verdad que yo creo que fue el hecho de trabajar con mayores como he comentado fue un poco casualidad fue el tema de bueno pude elegir sí que quedaban pocos centros pude elegir entre trabajar con menores y con mayores elegí con mayores la verdad que una vez que empiezas a trabajar en el ámbito de la gerontología yo creo que la mayoría solemos solemos quedarnos al final yo creo que es un es un ámbito que hay mucho por hacer tenemos la suerte de que y yo creo que coincidirán conmigo las compañeras que trabajan en este ámbito si le pones empeños si empiezas a poner en marcha iniciativas muy pocas se quedan sin llevarse a cabo porque la verdad que tenemos la suerte de estar en una disciplina que queda mucho 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 por hacer ¿cuál era la segunda pregunta? no te preocupes la siguiente era ¿cuál es tu momento favorito del día? pues yo creo que el momento favorito es cuando estás interviniendo con una persona o con una familia y pasa un poco lo que comentaba antes por ejemplo a mí me está gustando muchísimo todo este tema de las videollamadas la verdad que tanto las familias como los usuarios yo creo que nos están dando una lección a todos independientemente de que tú llames para dar buenas o malas noticias a la familia la verdad que todos son muestras de agradecimiento todos son ofrecimientos de todo tipo tenemos familias que nos han ofrecido mascarillas que nos han ofrecido traer televisiones que le sobran en su casa para usuarios la verdad que eso a día de hoy con la situación que estamos viviendo es lo mejor el agradecimiento que tiene la gente como está valorando la función también me estoy dando muchísima cuenta de que con todo lo que está pasando se está valorando muchísimo el trabajo social que yo creo que en eso estamos evolucionando yo creo que hace unos años prácticamente tendríamos que explicar a la gente para qué estábamos aquí y qué es lo que hacíamos ahora mismo yo creo que hemos conseguido que la persona que las personas nos tengan como referencia sepan en lo que trabajamos y para las personas que están ahora mismo estudiando trabajo social la verdad que lo primero que les animaría es a que lo aprovechen yo ahora mismo y yo creo que coincido con mucha gente si volviera a estudiar la carrera lo aprovecharía muchísimo más y de verdad que tienen animarles porque tienen todo por hacer hay muchos profesionales que han hecho muchísimas cosas pero está todo por está todo por hacer están en una disciplina en la que lo que comentábamos todo lo que te propongas con esfuerzo con trabajo con una buena praxis al final seguramente salga salga adelante y la última pregunta que nos lanzaba era ¿qué consejos vas a los estudiantes? pues sobre todo eso que no se desesperen yo además el primer año yo estuve a punto de dejar la carrera por un poco lo que tú comentabas porque veías sociología psicología derecho veías un poco todo pero no te terminabas de centrar en nada y al final yo creo que te volvías un poco loco con bueno ¿esto qué es? ¿dónde me he metido? pero yo creo que con los años siguientes poco a poco se vas sentando y vas entrando en contacto con lo que realmente es el trabajo social yo les animaría sí que es verdad que yo tengo como referencia la facultad de Somos Aguas que han sido unos años para mí muy buenos yo les animaría a que aprovecharan a hacer hacer cosas que al final ahora es cuando más tiempo van a tener para conocer diversos ámbitos que trabajen con todo lo que con todo lo que puedan con mayores con menores con discapacidad con violencia de género con todo lo que al final trata el trabajo social y sobre todo que van a ver que es un camino muy bonito y que cuando pase el tiempo cuando estén un poco en nuestra posición cuando ya lo tengas un poco lejano seguramente que los años que han estado estudiando lo van a recordar con muchísimo cariño así es vamos me ha pasado y yo creo que a todos nos pasa lo mismo sobre todo los que estudiamos ahí en Somos Aguas en esa facultad peculiar que al principio a mí por lo menos me impresionó pero que oyes luego vas viendo que es tu casa y le coges Rubén para finalizar si alguien quiere contactar contigo quiere ver lo que haces ¿cómo lo pueden hacer? pues bueno yo sobre todo tengo cuenta de Twitter que es arroba Rubén T social y luego tengo un blog que se llama trabajo social gerontológico igual que voy intentando colgar todos los cursos que vamos haciendo un poco las publicaciones que nos van publicando pues diferentes revistas y demás y bueno ahí tienen mi correo electrónico y demás hace poquito también he empezado con el tema de Instagram también Rubén T social y bueno pues yo creo que al final lo bueno que al final somos un un ámbito muy reducido en el que casi todas y todos nos conocemos y si no es si no hemos coincidido ya seguramente que más adelante coincidiremos que yo creo que que nos vamos viendo todos y y al final estamos un poco todos en lo mismo y además que las redes sociales nos ayudan a a a conocernos estemos donde estemos pues Rubén muchísimas gracias porque yo creo que has dado una visión muy positiva de un ámbito que que estaba un poquito tocado con todo lo que está pasando creo y recojo todas tus palabras y la esperanza que hay en este sector y bueno que seamos todos responsables con lo que comunicamos con lo que vemos y que no nos olvidemos que las personas mayores es un colectivo vulnerable que tenemos que cuidarles porque como decías todos vamos a pasar por ello eso es eso es a mí de verdad que muchísimas gracias bueno por invitarme por todo lo que lo que hace ya te lo te lo comenté hace tiempo que oye me parece que que tú en ti mismo eres una herramienta muy muy importante y y al final tanto los podcast como tu página web el grupo que que tenemos en telegram que al final estás colgando constantemente ofertas de empleo y yo creo que en un sector en el que hay una diferencia muy grande entre las personas que están un poco enganchadas que están dentro ya del ámbito laboral y las personas que siguen buscando esta oportunidad laboral que te abra un poco camino yo creo que iniciativas como como la tuya son muy importantes y y al final eh súper valiosas para para iniciar y para empezar a trabajar dentro dentro del ámbito así que de verdad que enhorabuena porque me parece vamos eh se lo decía también casi siempre se lo comento a los compañeros cuando tienen ideas ojalá y se me hubiera ocurrido a mí pero de verdad que que muy vamos me parece que que haces un trabajo tremendamente valioso para para el trabajo social Muchísimas gracias Rubén pues estamos en contacto y bueno a ver si cuando todo esto pase tenemos una la oportunidad de tomarnos un café y seguir echando porque tenemos muchas iniciativas que poner en marcha Perfecto un abrazo Rubén lo dicho me quedo con esa reflexión que hacemos sobre las noticias que se difunden y ya no sólo cómo afectan a las propias personas mayores que están dentro sino también a los profesionales a los profesionales del trabajo social también que trabajan en estos centros qué sensación tienen si te ha gustado este podcast ya sabes puedes suscribirte y por supuesto espero tus comentarios ya sean en la web en el propio podcast o me puedes escribir un correo electrónico a hola victornieto punto es no sé desde dónde me estás escuchando pero si lo haces desde ebox le puedes dar a me gusta desde itunes cinco estrellas y si lo haces desde spotify recordarte que existe la opción de compartir este podcast en tu historia de instagram súbela etiquétame que quiero saber qué te ha parecido este podcast qué te ha parecido este tema incluso que me propongas otros temas otras entrevistas lo dicho muchísimas gracias gracias por amar al trabajo social como lo amo yo nosotros nos volvemos a escuchar en un nuevo capítulo dentro de dos semanas pero ya sabes que puedes disfrutar de los capítulos anteriores porque están todos 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 colgados así que lo dicho muchas gracias sed muy felices